Ya. No importa que dicho café toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra en su tabla de náufrago, cantando esta eterna canción, la, 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 la. Haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel, cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez vuelve a tocar junto a él, Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Hace siempre el de mi ocho raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que de malos pasos, pero nunca desea su mal. Con qué ratos con furia golpea el piano, y hay algunos que lo han visto llorar. La, 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 luna. Gracias por ver el video.